y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal gente como por aquí estáis viendo de fondo de pantalla una nueva skin que va a salir próximamente no está confirmado 100% pero os traigo toda la información de que la skin podría salir 100% en febrero así que hoy os traigo la nueva skin posible skin que saldría del nuevo samsung galaxy s 20 s 20 y s 10 ya sabéis que ya los de samsung ya tienen nuevos dispositivos vamos a bajar un poquito por aquí la música o la quitamos de una vez y nada aquí estamos porque no sé si escuchará fuerte o muy bajo en el vídeo así que la quitamos y así ustedes van a escuchar mejor y como decía gente pues deciros que próximamente va a ser un nuevo lanzamiento samsung va a sacar otro dispositivo que es el samsung s 20 como estamos en el 2020 lógico s 20 y también va a sacar el 11 así que gente os voy a mostrar por aquí como vemos al fondo vemos no es que la 15 podría no está confirmado digo 100% el día 11 de febrero del 2020 va a ver la convención de samsung y se puede se va a confirmar si va a salir esta es quien que está viviendo de fondo como digo podría salir así que gente están muy atentos que yo voy a subir información dentro de poco subir otro el día pero posiblemente va a salir más información sobre este skin no se sabe si va a ser este aquí exactamente o otra skin exclusiva de samsung pero va a estar disponible solamente para los dos dispositivos que van a salir de nuevo en febrero que es el s11 y el samsung s 20 así como ya sabéis como otras veces están son hechos con la skin iconico la galaxy y con la glow la glow me parece muy poco exclusiva porque se permitió para montones de dispositivos sabes que perfectamente podría ser exclusiva de un dispositivo pero como ya sabéis los de samsung y los de fortnite pues siempre hacen colaboración así que esta es la posible skin que va a salir próximamente exclusiva de samsung y como es por aquí os voy a mostrar una información para que ustedes vean que por qué samsung nueva zelanda con podría confirmar así como enseña por aquí como es por aquí gente no sé si se verá bien esto por aquí vamos a dice el posible skin nueva promoción que tendrá samsung posiblemente con fortnite vale como es por aquí este es el skin gente se llama iris está super como es por aquí la información está por aquí como vemos por aquí pone que dice acabo de comprobar de momento no está disponible esta información de esta posible skin pero que pone pero sugiero sugiero y pone sugiero esperar al día 11 de febrero que es será la convención de samsung el día 11 de febrero será la convención así como esa es el día 11 de febrero van a mostrar los dispositivos y oficialmente y como ya sabes y siempre ellos filtran los de samsung filtran algo alguna otra cosita y posiblemente podrían confirmar ya les king el día 11 de febrero así que están muy atentos al canal y si os gusta esta pequeña información gente yo crecería que se suscriban al canal dejen un pedazo de like para más contenido y más información de fortnite como voy a subir próximamente ya está ahí otra vez disponible para el canal gente como ya sabes anteriormente no ha subido muchos vídeos por tema trabajo pero ya estoy otra vez por aquí dándole cañita a los vídeos de información como ustedes saben y también de desafíos así que gente espero que os haya gustado esta información si es así dejar un pedazo de like que yo lo veo a tope y si sois nuevos suscribiros y nos veremos en un próximo vídeo o un próximo vídeo así que adiós